Hola pariente para toda la raza del Facebook que nos pidieron videos aquí Salseño de la Sierra ya estamos llamando por ahí Salseño de la Sierra 100% sierreño por ahí va compadre esto que dice suena así compadre Si me metió por amor y no te arrepentas Me tienes atrapado sin salida ¿Por qué te estoy hablando sin temencia? Como jamás te amaron como jamás te amaron en la vida que tienes que mirar y vuelvo a regresar pero en mi cama me doy porque en ningún lugar no te arrepentas te siento tan feliz como a su lado te quedo Conocerte mucho toda mi vida te cobertiste en dueña te cobertiste en dueña te cobertiste en dueña que no te arrepentas 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 como puñal como puñal grabado como puñal grabado en esa entraña mi vida te patience Monten maravilla que no te arrepentas ¿Por qué te auбу?